Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Personal de la Fuerza de Tarea Centro Histórico de la Fuerza Armada encontró esta mañana un arma de fuego tipo UCI. Con seis cartuchos en la Colonia Santa Marta San Jacinto se han realizado coordinaciones con la Policía Nacional Civil para realizar la inspección y el levantamiento de dicha arma. Así es amigos y amigas, se pueden ver tres botes de aceite. Eso que encontraron estoy casi seguro que es de pandilleros. Tienen armas obsoletas que dejan tiradas cuando llega la policía. Ya ni siquiera tienen el valor de usarlas en contra de ellos porque saben que van a perder. Lo que hacen mejor es salir huyendo, es lo que les conviene a los pandilleros en este tiempo. Ya no es como antes que los policías andaban con botas rotas y solo una bala no podían defenderse de los pandilleros. Ahora el gobierno del presidente Nayib Bukele los tiene bien equipados. Sigo con más información amigos y amigas. Hemos desmantelado otro campamento utilizado por pandilleros de la MS en una zona rural de Uluazapa. San Miguel en el lugar encontramos una pistola, un fusil y varias mochilas. La policía sigue encontrando cosas en estos campamentos que usan los pandilleros. A veces dejan tiradas hasta metralletas M16 y salen corriendo por miedo a que les quiten la vida o ser capturados. Ya no hay tregua con estos delincuentes. Aquí en El Salvador se acabó todo eso. Hasta aquí la noticia gracias por ver mi video por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.